Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión visitamos Boca del Vivo, Veracruz. Aquí te presentamos imágenes de nuestra experiencia. El túnel. ¡Suscríbete al canal! Un día te vas a encontrar alguien y te vas a transformar tu mundo. ¡Suscríbete al canal! 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 Si conoces este lugar, déjame tu experiencia en los comentarios. Guante y Mimosa, sitios de interés. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!